Buenos días alumnos de cuarto y secundaria. Vamos a ver el tema 4 números complejos. En la clase pasada se hizo una teoría. Hoy vamos a ver los ejercicios del libro. Vamos con la primera pregunta que es una pregunta de verdadero y falso. Miren, a ver, la igualdad dot es incorrecta. La igualdad dos es la de aquí, vamos a copiarla. ¿Sí? A ver, vamos a poner solución y la copiamos. A ver, ¿qué dice la igualdad dos? Dice que la cantidad imaginaria al cuadrado es igual a raíz de menos uno por raíz de menos uno. A ver, vamos a hacerles recordar qué cosa es la cantidad imaginaria. Observación por aquí. La cantidad imaginaria es aquella que al cuadrado me da menos uno. ¿Está bien? Y si la raíz pasa para el otro lado, la cantidad imaginaria sería raíz de menos uno. Miren aquí. Raíz de menos uno es la cantidad imaginaria. Sería la cantidad imaginaria por la cantidad imaginaria. O sea que y al cuadrado, la cantidad imaginaria, es igual a la cantidad imaginaria al cuadrado. Esta igualdad es correcta, pero acá me dicen que la igualdad dos es incorrecta. Eso es falso. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, vamos con el siguiente. B. B dice así. La igualdad cuatro es incorrecta. ¿Cuál es la igualdad cuatro? Lo de aquí. Tiene raíz de menos uno por menos uno. Dicen que eso es raíz de uno. Bueno, acá hay que efectuar dentro de la raíz. Menos uno por menos uno es uno. Y raíz de uno es igual a raíz de uno. Y acá dicen que es incorrecta, pero a mí me está saliendo correcta. Quiere decir que esto es falso. Siguiente. La igualdad tres es incorrecta. Vamos a ver la igualdad tres. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que raíz de menos uno por raíz de menos uno es igual a raíz de menos uno por menos uno. Raíz de menos uno es la cantidad imaginaria. La cantidad imaginaria por cantidad imaginaria es igual a... Esto era correcto. ¿Se acuerdan? Me salía raíz de uno. O sea, sería raíz de menos uno por menos uno que es uno. Pero la cantidad imaginaria por la cantidad imaginaria es igual a la cantidad imaginaria al cuadrado. Y me estaría saliendo que la cantidad imaginaria al cuadrado es igual a uno. Pero la cantidad imaginaria al cuadrado es igual a menos uno. Entonces, esa igualdad es incorrecta, verdadero, me está saliendo incorrecto. Y vamos por el último. La igualdad 5 es incorrecta, perdón, a ver, vamos a ver. O sea, la raíz de 1 es igual a 1. La raíz de 1 es 1. Y 1 es igual a 1. Bueno, acá me dicen que es incorrecta, pero a mí me está saliendo correcta. Quiere decir que eso es falso. Y ya está. Ejercicio número 2. Me piden completar adecuadamente. Me dan unas claves ahí también. Vamos a ver. Un número complejo, lo vamos a hacer acá mismo. Yo le puedo poner la letra mayúscula que yo decida, el número complejo. Le puedo llamar Z, le puedo llamar A, le puedo llamar B. Vamos a llamarle M. Que se puede representar como A más BI, parte real más parte imaginaria. Está conformado por la unión de una parte real. ¿Cuál es la parte real de este número complejo? La parte real es, se le pone así, real de M, que sería A. Y otra parte imaginaria, se le pone in imaginaria de M. Y eso sería B, sin el I. Donde los dos tienen que pertenecer a los reales. Más que todo es teórica esta pregunta. Pero vamos a aprovechar esta pregunta para explicarles algunas cosas. Miren. Si yo tengo un número complejo, que es 3 más 5I. La parte real, a ver, a este número complejo lo vamos a llamar Z. La parte real de Z sería 3. Y la parte imaginaria de Z sería 5. Muchos confunden, ¿ah? A la parte imaginaria le ponen 5I. Y no, es solamente 5. Si yo tengo un número complejo, Z2, que es 2 menos 4I. La parte real de Z sería... Perdón, no de Z, de Z2, ¿no? La parte real de Z2 sería... Sería 2. Y la parte imaginaria de Z2 sería... Menos 4. Este número que le voy a llamar M. Que solamente le llamo 5. También es un número complejo. Donde su parte imaginaria vale 0. Entonces, miren. La parte real del complejo M sería 5. Me vendría a ser un número natural, ¿no? Y la parte imaginaria sería 0. Por eso que los números naturales están dentro de los complejos. Solamente que su parte imaginaria es 0. A este número complejo se le llama... Real puro. ¿Por qué? Porque solamente tiene parte real. ¿Está bien? Así como es real puro, también va a haber complejos que son imaginarios puros. Que es el complejo de aquí, miren. Complejo V2I. La parte real es 0. Entonces lo ponemos así. Solo para que vean que la parte real es 0. Lo ponemos como 0 más 2I. La parte real de este complejo, V, sería 0. Y la parte imaginaria sería 2. También puede estar compuesto por raíces. Complejo R. Puede ser raíz de 7 más raíz de 3I. Tiene que pertenecer a los reales nada más. El ayer B. La parte real de este complejo, R, sería raíz de 7. Y la parte imaginaria de este complejo sería raíz de 3. Y ya está, chicos. Ahí explicado. Todo esto lo van a copiar. Ejercicio número 3. Ahora vamos a ver las potencias de la cantidad imaginaria. Vamos a ver una observación por aquí. ¿Cuáles son las potencias de la cantidad imaginaria? A ver. No empezamos con I a la 0, sino con I a la 1. I a la 1 es I. Todo número elevado a la 1 me da el mismo número. I al cuadrado es menos 1. I al cubo es la combinación de I a la 1 por I al cuadrado. Porque 2 más 1 me da 3. I por menos 1 me da menos I. I a la cuarta es multiplicar dos veces I al cuadrado. Sería menos 1 por menos 1, que es 1. Cuando hacemos I a la quinta, es la combinación de I a la cuarta por I a la 1. 1 por I me da I. Si hacemos I a la sexta, es la combinación de I a la cuarta por I al cuadrado. O I al cubo dos veces. I a la cuarta por I al cuadrado sería menos 1 por 1, sería menos 1. Y ya se empieza a repetir, miren. I menos 1 menos I1. I menos 1 menos I1. Entonces se van repitiendo de 4 en 4. Entonces solamente tengo que fijarme la multiplicidad de 4 y el residuo que deja cada exponente. ¿Está bien? Miren. No se olviden. I U y U. ¿Está bien? Y negativo los dos del medio. Ahora, para ver si un número es múltiplo de 4, acá vamos a poner múltiplo de 4. Para saber si un número es múltiplo de 4, no necesito dividir todo el número. Solo me fijo en las dos últimas cifras. Vamos a especificar eso aquí. Es que a veces me ponen números muy grandes en los exponentes y te pones a dividir todo el exponente. ¿No es así? 208. Solamente nos fijamos en las dos últimas cifras. 309. Nos fijamos en las dos últimas cifras. 5 veces I elevado a la 411. Nos fijamos en las dos últimas cifras. 2 I elevado a la 17. Bueno, acá solamente hay dos cifras. Ya, quedaría así. 208 es múltiplo de 4 más cuánto? 8 nada más. 0, ¿no? Porque el 8 es múltiplo de 4. Entonces solamente le pongo múltiplo de 4. Sigamos. 9 es múltiplo de 4 más 1. 11 es múltiplo de 4 más. 2 por 4 es 8 más 3. 16 es múltiplo de 17. Perdón, es múltiplo de 4 más 1. Ya que viene de 16 más 1. Si no, lo consiguen dividiendo ustedes. Ya, separamos los exponentes. Solo lo vamos a hacer por pasos aquí. Para otro ejercicio ya lo hacemos rápidamente. 8 por I elevado a la múltiplo de 4. I elevado a la múltiplo de 4 me da 1. ¿Está bien? Me quedo solamente con el residuo. Cubo. ¿Por qué me quedo con el residuo? Por esta razón. Miren, ahorita lo voy a poner. Si yo tengo aquí un número, una cantidad imaginaria. Está expresada a un múltiplo de 4 más algo. Vamos a ponerle más 3. Yo lo puedo separar así. Como I elevado a la múltiplo de 4 por I elevado a la múltiplo de 3. Perdón, al cubo. Pero I elevado a la múltiplo de 4 es 1. O sea, solamente me va a quedar el residuo. Y esto me sale I al cubo. I al cubo es menos I. Ya está. A ver. 8 por 1 me da 8. Acá, miren, como él es múltiplo de 4 más 1, te queda solamente 1. ¿Y aquí por qué me quedo 1? Si era múltiplo de 4. Porque cuando divides 208 entre 4 u 8 entre 4 te da 0 de residuo. Es como que hubiera quedado 4 a la 0, que es 1. Siempre me quedo con el residuo. Y a la 1 es I, perdón. Queda 3I. I al cubo es menos I. Sería 5 por menos I. Ponemos paréntesis. Y a la 1 es I. Me quedaría W igual. Vamos sumando, ¿ya? 3I más 2I me da 5I. Menos, por más es menos, 5I. 5I positivo, 5I negativo se va. W me saldría 8. Y ya está. Me sale un complejo real puro, ¿no? Ejercicio 4. Miren, está elevado a la cuarta, chicos. Acá tenemos que usar el triángulo de Pascal para sacar cuáles son los coeficientes a la hora de elevar a la cuarta. Pero primero vamos a hacer cada división. A ver. En realidad este resultado ya es conocido, miren, quiero que se lo aprendan. Vamos a dividir cada uno. Tengo esta división de números complejos. 1 más I sobre 1 menos I. Para poder dividir, se multiplica por el conjugado del denominador. O sea, 1 más I. 1 más I. Arriba me va a salir 1 más I al cuadrado. Que también es un resultado conocido. Abajo me queda diferencia de cuadrados. Pero por la cantidad imaginaria no va a ser diferencia, miren, van a ver. Primero que se repite es 1. 1 al cuadrado menos I al cuadrado. Elevamos al cuadrado aquí. El cuadrado del primero es 1 al cuadrado 1. El doble del primero por el segundo sería 2I. Más el último al cuadrado que es I al cuadrado. Acá sale 1 menos I al cuadrado es menos 1. No se olviden que I al cuadrado es menos 1. ¿Qué es esto? Menos 1. ¿Y con quién se va a eliminar? Con el 1. Me va a quedar 2I. Menos con menos se vuelve más. 1 más 1 me da 2. 2I sobre 2 me sale I. Análogamente, si 1 más I entre 1 menos I es I, 1 menos I entre 1 más I es menos I. Y lo vamos a comprobar. 1 menos I sobre 1 más I. Multiplicamos para poder dividir esos complejos por el conjugado. Por 1 menos I arriba y por 1 menos I abajo. Arriba me va a quedar 1 menos I al cuadrado. Es análogo, ¿se dan cuenta? Y abajo me va a quedar 1 por 1, 1 al cuadrado menos I al cuadrado. Lo mismo que me quedó arriba, en la división de arriba. Entonces aquí me va a quedar 1 al cuadrado es 1 menos 2I más I al cuadrado. Acá me queda 1 menos menos 1. Y al cuadrado es menos 1, se va con él y me está quedando negativo. Me queda menos 2I sobre 2. Y menos 2I sobre 2 es I con menos. A ver, eliminé el imaginario. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso se trabaja como una observación. O sea, ya pueden poner de frente el resultado. Pero hay que demostrarlo. ¿Está bien? Ahora sí. Cada vez que veas 1 más I entre 1 menos I es I. Y si arriba está el menos, sale con menos I. Lo reemplazamos. ¿Quién sería Z? Z sería 1 más I entre 1 menos I, que me da I. Menos el que es menos I. Bueno, acá debimos usar corchete, ¿no? Porque estamos usando paréntesis dentro. Elevado a la cuarta. Ya, esto es muy simple, ¿no? ¿Qué sería Z, entonces? Menos con menos se vuelve más. Sería I más I. Ahora sí podemos usar paréntesis. I más I es 2I. Me sale un número complejo puro, ¿no? Me queda 2I a la cuarta. Vamos a elevar. El 4 afecta al 2. Sería 2 a la cuarta y afecta al I. I a la cuarta. Ya saben que I a la cuarta me da 1. 2 a la cuarta es 10 y 6 por 1 sale 16. Ya está. Entonces el problema número 4 sale 16. Ejercicio número 5 y último ejercicio de la clase. A ver, vamos a ver. No se olviden, chicos. Veamos que la cantidad imaginaria es igual a raíz de menos 1. ¿Está bien? Porque la vamos a reemplazar ahí. De acá se deduce que I al cuadrado es igual a menos 1. A ver, ¿qué pasaría si tuvieran así? Raíz de menos 9. Hasta hace poco no podíamos responder eso de ahí. Decíamos que no existe, ¿no? Ya, pero esto se hace así. Raíz de menos 1 por 9. O 9 por raíz de menos 1. Raíz de 9 me da 3. Y me quedaría raíz de menos 1 que es I. Ahora sí podemos responder raíces negativas. ¿Qué tienen exponente par? Cuadrático, ¿no? Raíz de menos 9 es 3I. O sea que si por ahí ustedes se encuentran con un raíz de menos 25, ya no van a poner que no existe. Si no van a poner 5I. 5I por 5I es menos 25. A ver, vamos a ver aquí. Z1 es igual, ya saben que la raíz de menos 1 es I. La cantidad imaginaria sería la cantidad imaginaria elevada a la 4K más 1 por menos la cantidad imaginaria elevada a la 4K más 3. Pero miren, 4K es múltiplo de 4. Entonces sería I a la 4K por I a la 1. No se olviden que bases iguales, exponentes se suman. Acá sería por menos I a la 4K por menos I elevado al cubo. Pero 4K es múltiplo de 4, ya que K pertenece a los enteros positivos. Es múltiplo de 4. I a la múltiplo de 4 era 1, ¿se acuerdan? Esto es 1 por I. Menos I a la múltiplo de 4. Primero, el múltiplo de 4 afecta al negativo, lo vuelve positivo. I a la múltiplo de 4 me sale 1. Cubo afecta al negativo, sigue saliendo negativo. Porque es una cantidad impar de veces de la multiplicidad de menos. I al cubo. Vamos a ponerlo así. Por pasos. 1 por I por 1 será 1 por 1 me da 1, por I me da I. I por I al cubo, ¿qué cosa era? A ver, si no se acuerdan de las potencias de I, la vuelven a hacer. Ponen así, miren. A ver. I a la 1 me da I. I al cuadrado me da menos 1. I al cubo es I por menos 1, que es menos I. I a la cuarta es 1. Miren, I, I, I. Y negativo no es del medio. I al cubo me da menos I, pero tenía un menos adelante. Entonces sería menos I al cubo, que es menos I. Perdón. Y hasta allá. A ver. Menos por menos me da más. Sería I por I. Pero I por I es I cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Y se acabó el ejercicio número 5 en la clase, chicos. ¿Está bien? ¿Está bien?